¿Y de repente no te avergüenzas cuando escuchas como ciertas frases de Samuel o ciertos tuits de Mariana? Pues son cosas que no comparto, como seguramente ellos no compartirán momentos míos. Así es la vida, la naturaleza política. Pero trato de avergonzarme de las cosas que hago mal yo, no de las cosas que hacen los demás. Pues eso es muy fácil. ¿Te avergüenzas de algo que hayas hecho? Lo que pasa es que las cosas las piensas desde un momento posterior. Tú me dirías, ¿haber apoyado a Andrés Manuel? No me avergüenzo porque lo hacía defendiendo una agenda. Eso estuvo muy bien. No, no, pero los resultados posteriores de tus decisiones previas son muy difíciles de medir. Pues quizás, mira, me fui avergonzando mucho, por ejemplo, a lo mejor es algo totalmente humano, de ir viendo cómo fui un macho con mi mamá durante toda mi vida.